Muchas gracias, señor Blanco. Decía usted que sus prioridades son siempre las mismas y ahí le vamos a dar la razón. Lo llevan ustedes en el ADN. Su prioridad es beneficiar a una minoría frente al resto. Lamentamos escuchar que en cuanto España se recupere de la crisis, pretenden aplicar las mismas recetas que nos han traído hasta aquí. Toda una declaración de intenciones, señor Blanco. Paso en esta intervención, como pensábamos, a detallar nuestras propuestas, que beben como el resto de años de las propuestas que hemos recabado con participación ciudadana durante una semana. Y que es muy complicado porque, como saben, nos dejan 16 días para estudiar el presupuesto y para hacer nuestras enmiendas. Si fuera el equipo de gobierno quien lo hiciera, podría ser mucho más ambicioso en este tipo de consultas, con tiempo, dando información, transparencia y, sobre todo, con voluntad de escucha. Porque el voto, señor Blanco, no es un cheque en blanco. La gente debe decidir sobre el gasto, porque cuando se trata de aportar vía impuestos, interpelan a todo el mundo. Llaman a la puerta de todo el mundo para que pague. Pero cuando se trata de gastar, lo deciden ustedes entre cinco personas. Y le vuelvo a repetir, dejen de centrar su política en la gente que ya vive bien. Y miren a la cara a las personas que no llegan a fin de mes. Valladolid no puede ser una ciudad del sálvese quien pueda. Para eso está el ayuntamiento y las administraciones públicas. En las enmiendas relativas al apartado de ingresos, queremos una ciudad en la que no se sangre a la gente con una tasa de basuras que no distingue prácticamente ni el nivel de renta ni los residuos que produce cada casa. Ver quien tiene es complicado técnicamente, pero consideramos que es mucho más justo. Por eso proponemos que ponga más para el bote común quien se lo puede permitir sin pasar estrecheces. Cambiamos, por tanto, la tasa de basuras, esos 9.800.000 euros, por incrementos del impuesto de actividades económicas a grandes empresas y del de bienes inmuebles de las viviendas con valor superior a 400.000 euros. Queremos, además, ser ejemplares desde el ayuntamiento y eliminar todo gasto superfluo. Muchos de ellos menores, pero algunos muy sustanciosos. Por ejemplo, como he dicho en mi primera intervención, parece claro que no tiene sentido los contratos a dedo del coordinador de presidencia o del asesor ferroviario que suman más de 100.000 euros al año. Son absolutamente prescindibles y más si tenemos en cuenta que esas tareas las puede desenvolver algún técnico municipal. Otros gastos igualmente prescindibles creemos que se pueden reorientar y así lo proponemos. Con 120.000 euros, que es lo que destinan ustedes a ampliar la ruta Ríos de Luz, creemos que es mucho más útil poner en marcha otras cosas. En primer lugar, y con un presupuesto de 70.000 euros, una oficina municipal de atención a la violencia contra la mujer que realizará tareas de asistencia jurídica, social, psicológica y de acogida. No creemos, señor Blanco, que digan que esto no es necesario a la vista de los últimos acontecimientos en nuestra ciudad. Y en segundo lugar, con un presupuesto de 50.000 euros, proponemos impulsar un plan de participación para poner en marcha mecanismos de consulta ciudadana en asuntos trascendentales, como lo son los presupuestos y también las ordenanzas fiscales. También creemos que hay que mejorar la ayuda a domicilio, los talleres ocupacionales y las estancias temporales. Con lo que hemos suprimido de gastos prescindibles, aportamos a todos estos temas más de un millón de euros. Respecto a subvenciones, asociaciones, ayudas para afrontar situaciones de necesidad, cooperación, escuelas infantiles, aperturas de los centros escolares en vacaciones, alojamientos provisionales y otras partidas, aportamos algo más de un millón y medio de euros que completan un presupuesto claramente volcado en lo social y en lo que necesitamos la gente de esta ciudad en el día a día. Junto a ello, la otra gran apuesta creemos que tiene que ser el empleo y ahí planteamos tres grandes actuaciones. En primer lugar, la creación de una cooperativa municipal de trabajo asociado para emplear a personas paradas de la ciudad a la que dedicamos 600.000 euros. Otros 600.000 euros para la apuesta por escuelas-taller, con la finalidad de formar a jóvenes y que a la vez puedan encontrar un futuro trabajando en cuestiones necesarias en Valladolid y no tenerse que ir de esta ciudad. Y en tercer lugar, el refuerzo del plan anticrisis. Creemos que es una herramienta que está dormida, pero creemos que es válida. Por eso creemos que se pueden llevar a cabo actuaciones como la rentabilización de parcelas y aportamos para esa partida dos millones y medio de euros más. En tercer lugar, apostamos por reactivar la economía local mediante la rehabilitación de viviendas y a través de planes de apoyo al pequeño comercio de proximidad o de revitalización de áreas industriales. Creemos que la rehabilitación es esencial. Por eso incrementamos esa partida a 800.000 euros para que también se actúe en zonas tan degradadas como las viudas. El pequeño comercio de proximidad sabemos que en muchos casos está tocado y hundido y por eso este plan le presupuestamos con 370.000 euros y para las áreas industriales 320.000. A ello unimos medio millón de euros para diversas actuaciones de movilidad que nos ha propuesto la gente a través de esta consulta ciudadana que antes les comentábamos para mejorar el transporte colectivo.